Así que te vas de mí por querer conocer otra forma de amar Hoy me vas a dejar, que te vaya bien, que compares mi amor, que te sepa en amar y que vayas contigo O en mi culpa, en mi culpa, en mi culpa, por haberte dado tanto ¿Cuánto puedo entender que la vida, mientras más amor machiando? A nadie quise tanto como a ti yo, a nadie, por nadie me entregue sin condición Por una de ellas, y yo que te entregué mi corazón, hoy me dices adiós Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, y si un día quieres volver, sabes dónde estaré Y si no, ya me duro No me gusta No es mi culpa, mi culpa, mi culpa, puramente va a matar Cuando voy a entender que la vida, mientras más amor machiando A nadie quise tanto como a ti yo, a nadie, por nadie me entregue sin condición Por una de ellas, y yo que te entregué mi corazón, hoy me dices adiós Adiós, 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 adiós Que te vaya bien, y si un día quieres volver, sabes dónde estaré Y si no, ya me duro Ya, 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 ya me fui Ya, 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 ya me fui Ya, 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 ya me voy ¡Bravo! ¡Bravo!